Me llamo Ramón Ortiz Mingol y TRT me ha implantado 40 millones de células madre en cada rodilla. Yo conducía bastante por mi trabajo y tenía que parar cada 15-20 minutos, tenía que bajar del coche, caminar 5-6 minutos y volver a subir y así sucesivamente. Era un sin vivir ya. De la noche a la mañana empecé a sentir molestias en las rodillas en las dos y fue degenerando hasta que no podía. Era imposible conducir, caminar sí, pero conducir imposible. Estar sentado al volante más de 15 minutos es imposible. Yo desde el mismo momento que me pusieron las células madre salí de aquí de la Tecno sin apenas dolor a las rodillas y en tres o cuatro días me desapareció el dolor y creo que son ya cinco años más o menos. Yo no he sabido lo que es el dolor en las rodillas. He ido a las revisiones anualmente, sería resonancias magnéticas, me dicen que se van regenerando poco a poco los cartílagos en las rodillas, pero lo que es el dolor y yo en cinco años no he vuelto a tener dolor. Me encuentro perfectamente, o sea, esto es una maravilla. Yo solamente puedo hablar muy bien del tratamiento con las células madre.